Acabo de salir del supermercado, ahora estoy yendo para el departamento y hoy pude, por primera vez, contestar a una pregunta en chino y respondí en chino. Pude entender que me estaban preguntando y pude responder en función de esa pregunta. Estaba en el supermercado, fui a la parte de verdulería, que es el supermercado que voy siempre, que está en el shopping City Garden y ya la gente del supermercado me conoce porque soy un cliente habitual y hoy generalmente no se animan, son bastante vergonzosos, pero aparentemente después de estar casi tres meses acá en China e ir relativamente dos o tres meses a ese supermercado a hacer las compras, empezaron a entrar en confianza y me preguntaron. Y entonces lo que me preguntaron fue que esto quiere decir ¿Sos norteamericano? A lo cual yo le respondí Yo no soy norteamericano. Yo soy argentino. Entonces el chino se me queda mirando y me dice ¿Aketín? ¿Messi? A lo cual le respondo Yes, yeah Sí Sí, sí, sí Correcto Así que se puso muy contento Y yo también me puse muy contento porque pude entender una pregunta en chino y pude responderla A todo esto Para aprender chino estoy usando una aplicación que se llama Hello Chinese Esto no tiene ningún esponsoreo ni nada por el estilo Ojalá Y me está sirviendo bastante Puedo estudiar a mi propio ritmo Es para habla Para entendimiento También escucha Escritura Y lectura Así que Bastante bien Así que Seguiré intentando aprender chino Y empezando a comunicarme En chino Con los chinos Nos vemos Bueno Hace mucho que no salgo con el pelo suelto Tenemos nuevo compañero mascota En el canal Es uno Es Psyduck De Pokémon Así que a partir de ahora me va a acompañar en casa Y iba a ser parte del canal Cena cocinada Tenemos entonces Un poquito de zanahoria Un poquito de choclo Un poquito de arveja Cebollita Polio Pechuguita de polio saltada Y unos pene rigatti Y esto lo Sellé El pollo Y después le puse un poquito de Vino El finca Beltrán Duo Que es un Syrah Malbec Este sirvió para Tenía Un cuartito de botella Así que sirvió para Darle saborcito a la cocción Y puse unos tomatitos Con los tomatitos Le estoy dando un poquito De más sabor Y tipo cercita Y tenemos Un tomatito cocido Así que bueno Cena lista A comer Mañana Fresca en Shenyang Fresca es un decir Está haciendo 7 grados bajo cero Y la sensación térmica En este momento Es de 10 grados bajo cero Así que bueno Hay que salir un poquitito Abrigado Para poder enfrentar Esta temperatura Lo bueno De esta ciudad Y del clima En esta zona Es que es Un clima seco Entonces el frío No se siente tanto Y tampoco el calor Igual Esta es poca calor Imposible Dentro de los edificios Nada más Donde hay Calefacción El tema es ese Uno se abriga demasiado Se abriga mucho Verán Estoy con un cuello polo Ahora abajo Tengo una bufanda La capucha Del buzo El gorro Y Cuando llegas al trabajo Estoy con Tres capas de ropa Doble pantalón Cuando llegas al trabajo Es un horno Hacen 27 grados Allá dentro De la oficina Con lo cual Uno empieza Como la cebolla A sacarse capas De ropa Y me termino Quedando con Manga corta Y la Y la camiseta De manga larga Que tengo abajo Nada más Así que bueno Cosas de adaptarse A vivir en una ciudad Con estas variaciones Climáticas En verano La temperatura promedio Es de 30 32 grados Como mucho Máxima Y en invierno Menos 25 grados Así que esa variación De temperatura Hace que uno Tenga que Tener diferentes opciones Para poder vestirse Pero bueno Es así La situación La pequeña actualización Del estado De la obra Ya están colocando Las vías Y el tendido De cables Para que el tranvía Vuelva a funcionar Así que con suerte Con suerte La semana que viene O la otra Voy a estar viajando En tranvía Al trabajo Viajando Al trabajo Voy un poquito más Más tarde De no lo normal Son Las 11 menos cuarto De la mañana Pero bueno El bondi Está vacío Y bueno Aprovechando Y disfrutando Que el bondi Está bastante vacío Si viajo Más temprano Tipo 8 O 9 De la mañana Está bastante lleno El bondi Y el hub parado Y apretado Como en cualquier bondi En el horario Normal Pero bueno Mucha suerte Hoy Puedo entrar más tarde Porque como Me tengo que quedar Más tarde En el trabajo Hoy Cambié el horario De entrada Vintaja De tener Un horario Flexible Para Para trabajar En la persona Nuevamente Vine a Korbeke Korbeke Que es el Restaurante coreano Que está acá En el shopping De City Garden En el primer subsuelo La otra vez Había comido Esa especie De ramen coreano Con Carne Y huevo Ahora me pedí Un arroz Con salmón Así que vamos a ver Para que Que venga Llegó la cena Acá tenemos Entonces una sopita Unos vegetales Y El arroz Con salmón Y algas Algas ni tiris Así que bueno Vamos a probarlo Y para tomar Me pedí Una limonada Muy rica También El restaurante Se llama Korbeke Que En coreano Quiere decir Pata de cerdo Por eso está ahí La sopa Era un caldo De pescado Con algunas Algas Muy rico El arroz Está buenísimo Con el salmón Y tiene Huevo Choclo Arvejas Y las Algas Nijiri Y después Está acá Este vegetal Con semillas De sésamo Todo muy rico Así que bueno Acá estoy en el subte Volviendo a casa Hay poca gente Son Cerca de las Siete de la noche Siete menos cuarto De la ciudad Y bueno Volviendo a casa Son Tres estaciones Desde Desde el trabajo A casa Pero tengo que caminar Unas Veinticinco cuadros Trabajo A la Estación Subte De Shenyang Cosas que no están Permitidas hacer En el subte Viajar con mascotas Acostarse en el piso Mendigar Comer Escupir Cagar Mear Y tirar basura Y tirar basura Paramos Llegando A la estación A O Tishonji La estación A O Tishonji Es la estación Del estadio Olímpico De Shenyang Y acá También se puede hacer Combinación Con la línea Número 9 Así que hemos llegado Acá está El subte Y tiene esas Puertas de vidrio Que impiden Que la gente Caiga A las vías Está repartido Por todo A lo largo De la estación Igual El acceso A las vías Está cerrado Ven acá Acá me está diciendo Que En un minuto El subte Para el otro lado Va a estar llegando Y el siguiente En cinco minutos Y ahí tenemos Un ascensor Para poder acceder A los niveles Superiores En promedio Cada subte Está Parando Unos 45 segundos En cada estación Y tienen Un intervalo De cuatro minutos Entre estaciones Es un servicio Bastante eficiente Así que bueno Ahora vamos a A subir La escalera No está funcionando Así que vamos a ir Por la Escalera normal Y acá tenemos Los molinetes De salida Pero acá está en rojo Está prohibido Salir por acá Molinetes Para discapacitados También para Silla de rueda Y Acá tenemos Los molinetes De salida Y la combinación Con la línea Nueve Esta es Este es el plano De la estación Yo estoy Aquí Y voy a salir Por la salida B En esta zona Está El Shopping City Center City Garden Y Aquí Está Mi departamento Y Estaríamos Aquí Esta es La línea 1 Esta es La línea 2 Línea 1 Va de Este A oeste Línea 2 Va de Norte A sur Y la línea 9 Hace un recorrido De Este A norte Después La línea 10 Va a estar Por acá Pero todavía No está Así que Yo me tomé El surte Aquí En Bayatelu Y me bajé Aquí En A Toizonghi Más salidas Que están bloqueadas Para ir Para este lado Porque este lado Es el lado De la entrada Acá Tenemos La La combinación Con la línea 9 Si vamos Por acá Tenemos También Una salida Aquí Tenemos La salida Y ya Tenemos Las máquinas Para sacar El Pasaje Están Las máquinas Para sacar El boleto La máquina Esta verde Es para cargar La tarjeta Lo que vendría A ser La sube Y esas máquinas Con pantalla azul Son para sacar El boleto Para viajar En el subte Usando las máquinas Ahí tenemos La combinación Para la línea 9 Pero nosotros Vamos a salir Así que Ahora Saco mi Boleto De subte Boleto De un solo viaje Acá está Especificado Que es un boleto De un solo viaje Así que Ahora lo que voy a hacer Es En estas máquinas Si este fuera Un boleto Múltiple pase Multipase Lo que tengo que hacer Es Lo pongo acá En el lector De la tarjeta Y en la pantalla Me va a indicar Cuántos viajes Me quedan Y me va a abrir El molinete Como este es un boleto De un solo pase Yo lo pongo acá Y me dice Rojo ¿Por qué? Porque no lo puedo Volver a utilizar Entonces la única forma De descartarlo Es colocarlo En el buzón Entonces cuando lo coloco En el buzón Me abre Y me permite salir Por el molinete Y el molinete Se vuelve a salir También los molinetes Tienen acá Esto que es un lector De código QR Con lo cual Uno podría Pagar directamente Con El código QR Personal De WeChat O de Alipay El subte aquí En Xinjiang Es un subte Muy moderno Y es Muy limpio Los baños Del subte Son muy limpios Y está todo Muy organizado Hay mucha seguridad Y son muy eficientes Y cumplen su horario Bueno acá están Los horarios De las líneas De subte Tenemos la línea Uno La línea Dos Y la línea Tres Nueve La tercera línea De Xinjiang Que es la número nueve Línea uno Línea dos Y línea nueve Y el horario Del subte Básicamente Es de Seis De la mañana A Diez de la noche Diez y veinte ¿Sí? Y como estamos En época invernal Todas las puertas De los subtes Tienen estas Cortinas Que permiten evitar Que el frío Se cuele tanto Cuando hay viento Y otra cosa Que van a encontrar Siempre a la salida De los subtes Otra cosa Que van a encontrar Siempre a la salida Del subte Es Esto Que es una Brújula Donde te va a marcar Siempre La posición Norte Sur Este Y oeste De la salida En la que estás ¿Por qué es esto? Bueno Básicamente Porque Acá se orienta Mucho Por las coordenadas Entonces Te dicen Bueno Tenés que ir Para el norte Tenés que ir Para el oeste Caminar tantas cuadras Hacia el norte Etcétera Están muy acostumbrados A manejarse así Es por eso Que a la salida De cada salida Del subte Vas a encontrar Esas Rosas de los vientos Con la ubicación De las Puntos cardinales Así te podés Ubicar para donde Tenés que ir Me vine a comer A un lugar Que se llama El de Lidin Es un lugar Que está En el shopping City garden En la planta principal Tienen comida Internacional Tenemos Diferentes opciones Y es el único lugar Donde pueden encontrar Que hacen hamburguesas De la manera Occidental Hoy me voy a pedir Esta Esta que es La hamburguesa De pollo También hacen pasta Es un lugar Bastante caro Resotos Por ejemplo Esta costilla Está 300 yuanes Solamente la costilla Tengo los snacks Y me voy a pedir La sopa de hongo Me parece También se puede comer Algún brunch Tienen pizzas Pero estas pizzas Son chiquititas Si Allá Podemos ver Al cocinero Con las pizzas Son pizzas Para brunch En realidad Es un lugar Bastante agradable Bueno y acá Tienen los postres Las tortas También tienen Parte de cafetería Bebidas Este precio Es por una copa Una copa Te sale 40 yuanes Yo estoy pagando 80 yuanes Una botella Obviamente Hay vinos más caros ¿No? Por supuesto Y podés sacar Membresía Acá En estos restaurantes En China Es muy común Que uno saque Membresías Para pagar menos Pero tiene que venir Varias veces Hacer varias consumiciones ¿Y? ¿Chaca? Sí ¿Chaca? Sí Muy bien Y R Chaca ¿Sí? Ok Chaca Significa este Quiero este Así que le marcaba en el menú Lo que yo quería Quería este Este Y este Entonces yo dije Y Chaca Primero este Er Chaca Segundo este Así que le pedí Primero la soja Y segundo La hamburguesa Y vamos a ver Si me la traen En este banco Bueno Ahí está El cocinero Preparándome El pan Para la sopa Es un pan Agüecado Con la sopa De cebolla Dentro Ahí está Está preparando el pan Así que aparentemente Me entendieron Lo que Me hice entender En función de lo que yo les pedí Así que bastante bien ¿Cómo saber Si el restaurante Al que estás Yendo a comer En China Es un restaurante Con orientación Occidental? Básicamente Porque te dan Los cubiertos No te ofrecen Los palitos Pero aparte Los cubiertos Tienen forma de cubierto No tienen el mango Con la forma De los palitos Como hay en otros Restaurantes Este es un restaurante Bien orientado A comida Internacional Occidental Bueno Ha llegado La sopa Primero Ahí tenemos Con Agüecado El pan Con la tapita Y adentro Cebolla Y Hongos Oshroves Sopita de hongos Con cebolla Vamos a probar ¿Qué onda? Bueno Vamos a darle La probada A la sopa Muy rica Muy rica Muy rica Muy rica Muy rica Aparte Con el frío Que está haciendo afuera 10 grados Bajo cero Esta sopa Vine Excelente Me han traído El té de hulong Con limón Y La hamburguesa De pollo Sí, sí La hamburguesa De pollo Con unas papas Zanahoria Con una pata y muslo Con una pata y muslo Entera De pollo Así que Bastante bien La hamburguesa De pata Y muslo De pollo Con Pechuga Tomate Queso Y huevo Viene con una Salsa especial Que es Salsa golf Básicamente Viene con unas Cebollitas Así que Vamos a Probarla A ver Que onda Para algún lugar Está bastante Jugosa Muy rica No sé si me pueden ver ahí Pero Pulgares arriba Muy rica Muy rica Muy bien cocida De postre De postre Me pedí una porción De torta Que es de chocolate Con Crema Y Raspberry Así que este va a ser mi postre Y acá tengo mi té Oolong Con naranja Está tibio Está muy rico Allá están los Restos cadavéricos De la hamburguesa O sea No quedó nada Así que ahora vamos por el postre Hermosa mañana Despejada completamente En Xinjiang Como podrán ver Pero Temperatura En este momento Trece grados Bajo cero Con una sensación térmica De quince grados Bajo cero Así que Apareció Sombrero Y apareció La máscara De Polar Para proteger Del frío La cara Y la cabeza Con El sombrero este Con Pelos Así que bueno Igual el sombrero está bueno Porque tiene Así como una onda De altiplano No es el típico Sombrero Kosako ruso Tiene la forma Pero los colores Son del altiplano Así que es como Una combinación De cosas Así que bueno Yendo para el trabajo En esta Mañana Helada En Xinjiang Igual No se siente tanto El frío Una porque estoy Bien agregado Y la otra Nuevamente Porque Es un clima Seco No hay tanta humedad Y tampoco hay viento Eso nos ayuda bastante Bueno Estamos organizando Un video Para La cena Del fin de año De la empresa Y vamos a hacer Un sketch En el que vamos a bailar Acá estamos Todos Acá está el manager San Feng Estamos todos Todos Disfrazados Y todo esto Es culpa de ella Así que bueno Vamos a estar bailando Disfrazados Así Vamos a bailar Vamos a bailar Ah, vamos a bajar ah. ¡Cállate la mano! Y esa fue toda la performance. Bueno, como podrán ver el día está bastante agradable, completamente despejado. Están todos los edificios, ahí está el complejo de edificios donde vivo. Y la temperatura es bastante agradable hoy, es muy confortable. Solamente 2 grados bajo cero. Así que hemos salido con menos abrigo. O sea, no estoy más con la máscara protegiéndome la cara porque no siento frío ahora en la cara. Pero bueno, es cosa de ir adaptándose a los cambios climáticos de Shenyang. No sé si llegan a ver, pero se nota la neblina o el smog que hay hoy en la ciudad. Como este fin de semana hay un evento en el Estadio Olímpico de Shenyang. Y para el evento necesitan nieve. Y no está anunciada nevada para este fin de semana, ni estuvo nevando durante toda la semana. Lo que hicieron fue colocar nieve artificial. En realidad es nieve de verdad, pero la pusieron ellos de forma artificial. Ahí se puede ver las máquinas sopladoras de nieve y cómo están llenando de nieve las escaleras. Y toda la entrada, acá por la calle Hunan 5, la entrada de la calle Hunan 5. Y cambiaron también las rejas para tener todo el frente nevado del estadio. En realidad esta es la entrada lateral. Allá se puede ver también que han colocado nieve en lo que es la entrada principal sobre la avenida Hunan principal. Así que bueno, si no hay nieve lo inventamos. Total, el clima está tan frío que se mantiene. Acá se puede ver la parte del frente con toda la nieve que han colocado. Todo eso es nieve artificial. O sea, es nieve de verdad, pero colocada artificialmente. Ya hace dos semanas de la última nevada. Miren cómo está la ciudad. No hay nieve por ningún lado. Pero en el estadio, como necesitan nieve, colocan nieve para poder usarla. Eso es porque bueno, el clima no los acompañó. Si no hubieran usado directamente la nieve natural. Bueno, están acondicionando las áreas comunes del estadio de Shenyang para hacer un parque invernal. Lo que van a hacer es ahí una pendiente para que uno se pueda tirar esquiando. Y allá también tenemos dos rampas que se van a usar para esquiar y saltar. O sea, esa y esa. Y están haciendo todo lo que es el ingreso al estadio. Lo están acondicionado como la ladera de una montaña para después echarle nieve encima y poder esquiar. Así que bueno, cuando esté esto listo, se los voy a mostrar. Bueno, me viene y me ha pedido un crepe. Bueno, me viene y me ha pedido un crepe. Y ya es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la masa del crepe Con el crepe hicieron dos de estos Hicieron dos de estos Con el crepe, así que ya me comí uno Y ahora me voy a comer el crepe Otra cosa que me he encontrado aquí también en Shenyang A unas cuadras del departamento Es la compañía de animación Mirror de Shenyang Donde hacen diferentes animaciones Son escuelas de dibujo básicamente Y animación Otra de las tantas cosas que tiene este paseo Es una palestra Y acabo de pasar también Acabo de pasar también por una escuela de arquería Que voy a venir a... No está cara, está 70 yuanes la hora No me pareció caro Así que después vendría a ver qué onda Bueno, acá hay una veterinaria Que se encarga exclusivamente de la venta de gatos Hola gatito Hola gatito Estás con carita triste ¿Qué te tienen ahí encerrado? Ah, y tienen un perrito también Ah, tienen un perrito Pero bueno, el lugar es exclusivo para gatos No sé por qué tienen un perro Pero es exclusivo de gatos Hola perrito Hola perrito, ¿cómo estás? Así que bueno Todo el local preparado para los gatitos Hola gatito Corita de triste Despertarse y encontrarte con toda la ciudad nevada Segunda nevada en Sheinan